Cinco libros de Agatha Christie que pocos conocen, pero que valen mucho la pena. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a ver cuáles son estos libros. Comienzo con La muerte de Lord Egwer. ¿Qué me dices? ¿Te sonaba este libro? Yo personalmente no lo había escuchado por ningún lado y no tenía expectativas con él. Tras haberlo leído, me quedé sorprendida de lo bueno que es. Os cuento de qué va. En esta historia, una mujer llamada Jane quiere divorciarse de su marido, Lord Egwer. Y para ello acude a Poirot. Y diréis, ¿pero qué tiene que ver Poirot en todo esto si Poirot es un detective que se dedica a resolver crímenes y todo eso? Bueno, pues el mismo Poirot se opone al principio a esta proposición porque básicamente no es su trabajo conseguir el divorcio de parejas. No obstante, se empieza a interesar en el momento en el que descubre que Lord Egwer ha sido asesinado a los pocos días de que Jane le hizo esa proposición. Puede que pienses que Jane es la asesina. Quería divorciarse y como su marido no le concedía el divorcio, pues decidió matarle para librarse de él. Pero el caso es que no se presentan así los hechos. Resulta que el marido estaba dispuesto a divorciarse. Entonces, ¿qué sentido tendría que Jane fuera la asesina? Es probable que alguien esté aprovechando esa situación para hacer creer que Jane es la asesina. Tendrás que descubrir qué es lo que realmente está pasando. Es uno de mis libros favoritos a día de hoy y por eso lo incluyo en este ranking. Continúo con Noche Eterna, otro de mis grandes favoritos. Diría que está entre mi top 5 de mis favoritos de Agatha Christie. Este libro me recuerda a otro muy bueno de Agatha también. Sin embargo, considero que tiene su propia esencia y hasta ahora no he visto a ningún asesino. Asesinos como el que se presenta en esta historia, el cual evidentemente tendrás que descubrir. Es lo que ha hecho que este libro me guste tanto y lo considere tan especial. Porque realmente me sorprendió el final. En esta historia, nuestro protagonista tiene una misión clara que se ve reflejada en prácticamente todo el libro. Desea construirse la casa de sus sueños donde vivir con la mujer de sus sueños. El problema es que quiere construirse la casa en un lugar en el que todo el mundo opina que está maldito. Y el lugar se conoce como el campo del gitano. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues se dice que en el pasado desterraron a los gitanos de ese lugar. Y acto seguido, estos echaron una maldición. Desde entonces rulan muchas historias sobre asesinatos, accidentes o experiencias paranormales. Sin embargo, nuestro protagonista lo tiene bien claro. Quiere construirse una casa allí a pesar de lo que diga la gente de la zona. Es muy valiente. Por aquella zona conoce a su futura mujer. Se acaban casando y contratan a un arquitecto para que construyan su casa. Durante todo ese tiempo, ambos no paran de recibir amenazas diciéndoles que se vayan de ahí. Ellos ignoran por completo estas amenazas y no creen que haya un verdadero peligro. Simplemente creen que están intentando asustarles. Una vez instalados en su casa, siguen recibiendo amenazas. Hasta que un día por la mañana, la mujer del protagonista muere mientras se iba montando en caballo. Tendrás que descubrir, evidentemente, quién ha asesinado a la mujer. ¿Realmente todas las amenazas iban en serio? ¿O alguien ha aprovechado las amenazas para matar a la mujer por X motivo? ¿O alguien quiere romper a toda costa los sueños de nuestro protagonista? Estoy casi segura de que este libro te sorprenderá. Seguimos con El espejo se rajó de lado a lado. Este también es uno de mis favoritísimos. Y solo os voy a decir una cosa. A pesar de yo haber descubierto al asesino o asesinos, me siguió sorprendiendo el final. ¿Por qué? Bueno, pues ya os comenté en otro momento que para cometer un asesinato hace falta tener motivo y tener oportunidad. Yo muchas veces descubro al asesino por la oportunidad. Pero el motivo siempre me cuesta más descifrarlo. Entonces, en este libro sospeché de cierto personaje que al final resultó ser el asesino. Porque tuvo ocasión para cometer el asesinato. Pero cuando conocí el motivo, que eso no lo conseguí descubrir, automáticamente este libro subió hasta arriba de mis favoritos de Agatha Christie. Os recomiendo no leer sinopsis por internet. Y yo sé que peco de ello, pero es que lo tengo que hacer para mis vídeos de unboxing. Pero si no fuera por ello, no lo haría. Porque muchas veces las sinopsis os pueden contar algo que quizás os estropee en la sorpresa del final. Y considero que en este libro os pueden quitar esa sorpresa. A no ser que vosotros mismos seáis capaces de adivinar el motivo. En esta historia, una pareja famosa va a vivir al pueblo de Miss Marple. Dicha pareja decide hacer una fiesta de inauguración a la que acude mucha gente del pueblo. Como es de esperar, ocurre un asesinato. Muere envenenada una mujer que, si no recuerdo mal, no tenía mucha importancia en el pueblo. El caso es que provoca impacto, ¿no? ¿Por qué un asesinato en plena fiesta de inauguración, con tanta gente presente y corriendo tantos riesgos? ¿Por qué han asesinado a esta mujer que aparentemente no era rica, ni tenía ningún puesto importante? A ver, todo esto lo digo porque en los libros de Agatha casi siempre matan por dinero. No obstante, aquí parece que el motivo es bastante diferente. O quizás Agatha lo que está haciendo es intentarnos despistar, haciéndonos creer que esta mujer era normal y corriente, y en realidad no lo era. Continúo con un cadáver en la biblioteca. Este puede que sí sea más conocido que los anteriores. No obstante, no lo he visto tan mencionado como Muerte en el Nilo, Asesino a tu Nilo en Express, Diez Negritos o libros así. Diría que es uno de los libros más complicados a la hora de resolver, uno, el asesino, y dos, lo que realmente está pasando. Es muy confuso y enrevesado. Yo me olí más o menos lo que estaba pasando, pero ya os digo, no conseguí descubrir al asesino o asesinos. Vamos a ver de qué va. En esta historia muere una chica en una biblioteca. La familia dueña de esta biblioteca se percató del cadáver por la mañana, si no recuerdo mal, y se la encontraron tendida en el suelo, vestida como para ir a una discoteca. Súper arreglada y maquillada. Y un dato destacable que en la portada que os estoy enseñando por pantalla lo han representado mal, es que estaba descalfa. Dicha chica es una completa desconocida para los dueños de la biblioteca. No la han visto nunca ni saben de nadie que pueda conocerla. He ahí el gran misterio de este libro. ¿Qué hace una chica vestida de noche, muerta, en plena biblioteca? ¿Qué relación tiene esta chica con los dueños de la biblioteca? ¿Son los dueños los verdaderos asesinos y han montado todo este teatrillo para demostrar que son inocentes? ¿O es otra persona la asesina y ha decidido encasquetar este asesinato a los pobres dueños? Pero yo creo que lo interesante también está en descubrir quién era esa chica y cómo llegó a parar allí. Porque evidentemente si la han asesinado es por algún motivo. No te recomiendo que este sea uno de los primeros libros que te leas de Agatha. Porque ya os digo, es bastante complicado, al menos bajo mi punto de vista. Pero yo creo que ahí también está el encanto de las novelas de Agatha. Que no siempre sean pan comido. Y finalizo con Peligro inminente. Otro que tampoco he visto por ahí mucho y la verdad no entiendo por qué. Podría ser uno de esos libros mencionados hasta la saciedad como los que ya todos conocemos. En esta historia la protagonista, llamada Nick, escapa varias veces de la muerte. Ha tenido varias experiencias en las que ha estado a punto de morir. Pero ella considera que son puras casualidades y cosas sin gran importancia. Cuando Nick conoce a Poirot y le habla de estas experiencias, Poirot se percata del grave peligro que corre Nick. Parece que están intentando asesinarla constantemente. Poirot le avisa que vaya con cuidado, pero eso, Nick no le da mucha importancia. Hasta que vuelve a tener otra experiencia parecida y dice Oye, pues será verdad que este señor tiene razón. Están intentando asesinarme. Poirot hará todo lo posible por intentar salvar la vida de esta chica. Y gracias a su ingenio y sus células grises, tendrá que descubrir al asesino antes de que sea demasiado tarde. ¿Conseguirá Poirot salvar a la chica? Ya sabéis que en los libros de Agatha suele haber mínimo una muerte. Entonces, ¿morirá ella o morirá otro personaje? Y si muere otro personaje, ¿será posible que lo de Nick en realidad era para despistar cuando realmente el objetivo era otra persona? Este es uno de los libros de Agatha que más te puede llegar a sorprender, bajo mi punto de vista. A mí me mantuvo enganchada durante todo el libro y al final no conseguí descubrir al asesino o asesinos. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Si estás cansado de los libros míticos de Agatha Christie, que no los voy a mencionar porque ya todos sabemos cuáles son, y quieres leer cosas diferentes que poca gente conoce pero que son muy buenos, te invito a que le des una oportunidad a cualquiera de estos libros. Estoy casi segura de que no te decepcionarán. Es más, si has leído alguno de los libros que he mencionado, si quieres puedes dejar un comentario opinando al respecto para que los demás puedan comprobar si mis recomendaciones son buenas o no tan buenas. Me han quedado algunos libros fuera de este ranking, pero los incluiré en próximos vídeos de esta misma sección. Libros poco conocidos de Agatha pero que merecen la pena. Así que allí os espero. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que puedes dejar un like, comentar o compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo.